Que tal amigos de youtube, pues estos días los tendré un poco libres, así que pues me daré la tarea de leer un cómic que hace rato no he leído Pues investigué acerca de cual era uno de los mejores visores de cómic y pues encontré cómics, se ve que está bastante bien, usted es librería y todo eso Lo podemos instalar por medio del centro de software de Ubuntu, buscando cómics, o lo podemos instalar mediante la música, poniendo sudo apt-get install cómic Y listo Pues se ve bastante bueno este visual, por lo que ve Y este es el cómic que les platico Ahorita lo hablé con el revisor de documentos que ya trae por defecto El mercenario En la descripción del video les dejare los cintes descargas si se lo quieren leer, se los recomiendo, está bastante bueno Y listo ¡Slead en my throat! ¡Slead en my throat! ¡It's all I am! ¡Taya! Debe de tener marcadores Pues eso es todo Yo lo disfrutare Disfrutando un poco de ansioso estos dias Y no te voy a olvidarles de un tonito No te voy a olvidarles de un tonito No te voy a olvidarles de un tonito